Les comparto la oración del judío errante, una oración excelente para dominar y amarrar. Esta oración les recomiendo que la utilicen en conjunto con la oración de Don Juan del Desespero y la del Pensamiento. Oraciones que también ya están en video acá en mi canal, Hechizos, Brujería y Tabacos Arnoldomar. Al utilizar estas tres oraciones juntas en la misma invocación vamos a obtener resultados magníficos, excelentes. Siguiendo las instrucciones obviamente que yo les doy en los videos. Cómo se van a utilizar, cómo se va a conjurar. Entonces por ejemplo para hacer esta invocación pueden utilizar velas de color blanco, pueden ser rojas, marrones, fucsias o también pueden ser negras. La van a utilizar no solamente para conjurar las velas, también sirve para conjurar los velones, las veladoras, aquellas personas que utilizan veladoras. Y también para aquellas personas que al igual que yo, fuman tabaco, fuman tabaco con fines esotéricos. Entonces también les va a servir para conjurar los tabacos. La recomendación que yo les hago es, durante el día se van a utilizar velas. Las velas tienen que ser, tienen que terminar en el día en forma impar. O sea van a encender una vela, tres velas, cinco velas, siete velas, nueve velas, las que sea pero siempre terminando en números impares. Ya los velones y las veladoras como duran más de un día, entonces pueden encender una sola por día hasta que se termine, hasta que se termine el velón o la veladora. Si quieren colocar más velones al iniciar, pueden utilizar entonces tres velones y estaríamos colocando de forma impar. Y dejamos que se terminen y lo recomendable es que una vez que se terminen, colocar otra vez luces. Por ejemplo, hoy hicieron tres velones, dejan que se termine, se termino por ejemplo desde acá cinco días. De acá cinco días ustedes vuelven a encender en lo posible la misma cantidad de velones con la que iniciaron. O las veladoras. Los tabacos lo mismo. Mínimo hagan uno. Lo recomendable sería que hicieran tres. Pero si hay personas que aún no se han acostumbrado a fumar tabaco, que aún los agotan físicamente, les da mareo, les da como si perdieran sus energías y solamente pueden con uno. Bueno, entonces hacen uno. Pero lo recomendable es que mínimo hagan tres. Y de ahí en adelante la cantidad que quieran por día, siendo impares, tres, cinco, siete, nueve, lo que quieran hacer. La otra recomendación que les hago es, traten de utilizar las esencias. Las esencias ayudan también a potencializar los trabajos. Esencias de amor, de dominio, de desespero. Estas esencias les van a servir para hacer estas invocaciones. Aquellas personas que no puedan conseguir las esencias, entonces van a suplir las esencias con miel de abeja. Lo más pura que ustedes puedan para untarle ya sea a las velas o a los tabacos. Lo otro es que hagan confiados, siempre seguros, con fuerza y con fe, lo que están invocando. Para que así puedan obtener los resultados que ustedes buscan. Si está triste, si está de mal humor o desesperado por la situación que esté viviendo, trate de calmarse después que esté calmado. Hagas invocación e imprímale toda la energía que usted pueda. Lo otro es que hay que ver los videos con atención, porque en el video yo les explico todo lo que necesitan para hacer los hechizos, para hacer las invocaciones. Si lo ven un pedazo, si no lo ven completo, pues se van a perder cosas importantes que les van a ayudar a tener éxito. Entonces acá les dejo hermanos esta oración, ya saben, háganla en conjunto con la de Juan del Desespero y la del Pensamiento. Trascriban las oraciones, tenganlas en su poder, hagan la suya y a ponerla en práctica hermanos. Espero que les de excelentes resultados. Créanme que si hacen las cosas tal y como las explico, no van a tener ninguna falla. Créanme hermanos que si hacen las cosas lo más metódico posible, siguiendo mis explicaciones, van a obtener excelentes resultados. Los espero en los comentarios para que dejen sus dudas acerca de lo que les explico, las sugerencias para nuevos videos. Y aquellas personas que ya me contactan de forma privada, les recuerdo que si me contactan de forma privada no es para hacerme las preguntas acerca de los videos. Porque eso hay que hacerlos acá en el canal para que todos aprendamos. Los demás van a aprender con las respuestas, con las preguntas y con las respuestas que yo voy a dar. Por el privado, sea Whatsapp o sea el correo electrónico, solamente atiendo a aquellas personas que necesitan una consulta de mi parte o la posibilidad de un trabajo. Para que tengan eso claro. Todas las dudas que tengan sobre lo que yo explico, acá en los comentarios de los videos, por favor. Por el privado, a aquellas personas que desean ver la posibilidad de que yo le preste mis servicios. Obviamente, eso como el trabajo de ustedes, el mío también tiene un costo. Y hermanos, les dejo esta excelente oración. Espero sus comentarios. No olviden compartir el video para que llegue a más personas. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que subo, ninguna explicación. Y pulgar arriba, que esa es la forma en que ustedes me hacen saber que les gustan mis videos y que agradecen lo que yo les comparto. Hermanos, que Dios, las tres potencias, la reina Marielonza, el negro Felipe y el cacique Huacaipuro, los bendigan. Yo soy Arnold Dumar. Gracias por ver el video.